Y este saludo es, allá para mi compa Genaro Quiroz, hasta Santa María, California Allá para toda la familia Quiroz, hasta Coyul, Oaxaca Y este saludo es, allá para mi compa Genaro Quiroz, hasta Coyul, Oaxaca Y este saludo es, allá para mi compa Genaro Quiroz, hasta Coyul, Oaxaca Y este saludo es, allá para mi compa Genaro Quiroz, hasta Coyul, Oaxaca Y este saludo es, allá para mi compa Genaro Quiroz, hasta Coyul, Oaxaca Y para todos los paisanos, que se encuentran, hasta Washington Música Y este saludo es, allá para mi compa Genaro Quiroz, hasta Coyul, Oaxaca Y este saludo es, allá para mi compa Genaro Quiroz, hasta Coyul, Oaxaca Y este saludo es, allá para mi compa Genaro Quiroz, hasta Coyul, Oaxaca Y este saludo es, allá para mi compa Genaro Quiroz, hasta Coyul, Oaxaca Música 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 Música